Hola chicos que tal como están bienvenidos a un nuevo video para el canal El día de hoy les voy a enseñar a como crear un columpio La cadena ya hemos hecho un video aparte de como crear estas cadenas Es un video de 3 minutos si no me equivoco Bien vamos a empezar por crear estas patas ya que están viendo aquí Y lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a ir a polígonos primitivos Vamos a cubo y pueden copiar estas medidas 10, 220 y 10 que significa estos 10 que son de profundidad Y de ancho alto 220 Y porque estamos poniendo 10 y 10 Porque nuestra grid está configurada en centímetros Y es de 10 en 10 Como para una medida de referencia Ustedes pueden ver o ajustar acá en sus preferencias En el settings pueden poner si van a trabajar en centímetros Como es el caso de este video Si subo acá en la parte superior se van a dar cuenta Que estoy moviendo acá Pero como hemos puesto 220 Si quiero tenerlo solo en la grid Tengo que poner la mitad que falta, 110 Bien, quiero mover los vértices Y la grid y estos comandos de acá O opciones nos van a servir de apoyo Vamos a ir a vertex Seleccionamos estos vértices Y ven que ahí se ha corregido Ahí ha cambiado el punto pivot Presionamos acá Con respecto a la grid Y vamos a mover 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 espacios Como 70 centímetros Ya Entonces Cuando ustedes hacen modificaciones O algo presionan también el center pivot En este caso no Pero cuando ustedes mueven el pivot General De acá del objeto modo Ya Por ejemplo Vamos a ir a modificar Center pivot Y vuelve al centro Ya Eso quería Que puedan ver En este caso Nosotros vamos a seguir necesitando Ya Vamos a presionar otra vez la tecla D Vamos a ir con respecto al punto de objetos Ya no a la grid Vamos a mover esto Con esta opción Nos permitió Llevar hasta aquí Presionamos la B doble Y se transforma Nuevamente En lo que queríamos Ahora vamos a jalar por aquí Ya Si calculamos la distancia Acá habrá 100 centímetros 120 Y el cachito más que está acá Sería 130 130 Pero como no llega Es porque no está activo En la grid Entonces ahí Lo jalamos acá Ya Para que coincida con la grid Hace un rato estaba coincidiendo Con la proyección De la esquina De esta mesa Eso era porque estaba activo esto Ya El punto se había Proyectado Linealmente A esas Al nivel de esas patas Activamos entonces la grid Y va a ser con respecto al punto De la grid Bien Volvemos A A presionar A ver Windows Vamos a ver Que es lo que pasa Ya Si Ponemos el centro pivot Y usamos Las opciones De duplicar Vamos a ver Crear Vamos Edit Perdón Duplicado especial Y vamos a copiar Por ejemplo 250 unidades Tal como está Ya La escala no se va a tocar en nada Y vamos a ver Que es lo que hace Ya Vieron 250 unidades De aquí Hasta allá Exactamente Ahora Si yo a esto Lo quiero duplicar Pero No quiero que se traslade 250 unidades Y quiero que lo haga ahí mismo Y En un sentido Opuesto Que pasa si pongo un negativo Bien Ahí Lo mismo Haríamos con esto Recuerden que estamos copiando No estamos usando instancia Cuando usamos instancia Que significa Que si yo muevo acá La punta Automáticamente se va a mover Esta punta Ya Entonces No es Lo que estamos Haciendo Ahora El El punto pivot Lo podemos hacer De otra forma Un poquito diferente A esto La simetría O esto No es tan perfecta Porque En este caso No lo vamos a hacer Tan perfecto Porque es un video tutorial No estamos haciendo Un proyecto Para alguna empresa O para un trabajo Ya O no estamos En un concurso De Perfecciones Presionamos la tecla W Vamos a usar Con respecto a Los vértices Ahí de los objetos Presiono W Y Lo voy a unir acá ¿Puedo Puedo ponerlo acá? Sí Ahora Me convendría Me parece que sí ¿Por qué? Porque Si vamos a la Vista Top Si es que buscan Hacer Cosas perfectas O algo Pues a veces Tener Los objetos En Sus zonas Por así decirlo Por así decirlo De sendro Conviene O también puedes Trabajarlo acá Y lo tapas Con un tablón Que está acá A esto yo le llamo Tablón A esta parte De ahí ¿No? Entonces Para este caso A ver Vamos a trabajar Con Así ¿Ya? A ver No, no, no Mejor abiertito ¿Ya? Para que caiga la cadena Por ahí Como quien dice Y tengamos más ángulo De visión Hubiéramos hecho primero esto Y lo duplicábamos Ahí al fondo También es válido ¿Ya? Pero Recuerden que Quiero Que se vayan Familiarizando Con todas estas opciones Para que se vuelvan Metódicos Y mecánicos Presionamos la tecla W Perdón La tecla D Con el Imán ahí Vamos a seleccionar Lo mismo W Doble Y jalamos Llegamos a la punta ¿Ya? Entonces ya tenemos Las patitas Vuelvo a Colocar Su origen Modify Center Pivot Entonces ahí Ya nos estamos Olvidando un poquitito De toda esta situación Si queremos Generar El Tablón ¿Ya? Vamos a Crear Polígono primitivo Vamos a ir acá Podemos crear En Width Acá Doscientos setenta Y Diez La profundidad Y Cuarenta Podemos crear Por acá Vamos a aplicar Creo que al revés Cuarenta La profundidad Y Diez Claro Ahí tuve Un lapsus Como vemos Como vemos El tablón Está saliendo Un peñín Por ahí Y por acá Lo mismo Entonces A ver Que podemos hacer Podemos Elevar A ver Que pasa Si yo Desactivo Esto Comienzo a elevar Y lo elevo Doscientos Veinte A ver En la altura De De los Tablones Por así decirlo Vamos a presionar Tecla Cuatro ¿Ven la malla? Ahí ven El alambrado Ven Como que estuviera Adentro Da una impresión De que hubieran Ingresado ¿No? Y Pueden activar La grid Y pueden mover Con respecto A la grid O al punto Y buscan Si les gusta O no El acabado Pueden Ayudarse De las otras Ventanas Para que puedan Ver Y Si Está Espectacular Bien Entonces Ya tienen La parte Superior Ahora Vamos a Generar Los Asientos ¿No? Vamos a Crear Por ejemplo Polígonos Primitivos En cubos Vamos a Poner A ver Puede ser Acá en la profundidad De 10 Puede ser 200 Para acá Y puede ser Que Un poquitito De 3 centímetros Este Ahí ¿Ya? Me parece que Una medida Razonable Ahora La altura La altura Vamos a Ver Si lo ponemos Desactivamos Estas Opciones Porque Es como Un imán No te permite Subir Porque busca Referencia De algo Entonces ¿Qué pasa si lo ponemos A unos 50 centímetros De alto Hemos estado Creando Las Perdón ¿Por qué se reinició? No lo sé No debía haber hecho eso Bueno Quiero Que vean algo En 50 centímetros Fue Como ven acá Si le bajamos 10 Sería 40 Entonces Hemos trabajado Asientos Como que De 50 centímetros Pero en esta ocasión Siempre he visto Que los columbios Son un poquito Más abajo Entonces Como 40 Lo vamos a poner Otra vez Qué extraño Bueno 40 Ya Ahí pueden ver ¿No? Como 40 Está ahí Me parece que Si Está Bien Ahora Vamos a colocar Unos duplicados Y van a ir probando Si les gusta O no les gusta El acabado Vamos a trasladar Hacia la profundidad En Z Vamos a mover A ver Como son 10 centímetros Prueban A ver Qué pasa Si le ponen 10 Y van jugando Los números 10 centímetros Lado positivo Y esto es lo que Yo quiero mostrarles Que está pegado Porque todo Estamos Hechos de 10 Entonces La idea De muchos Acabados Es que dejan Una aberturita Mínima Yo no sé Si acá En el A ver Voy a ver Yo no sé Si acá En el Perú Pues los colombios He gozado Yo de colombios Que son pobres Donde las maderas Estaban bien separadas Es decir Así He visto Colombios Que tienen En la vía real Uno O Unos asientos Separados Este De esta forma Así Y había otro listón Acá Y yo me sentaba Y era muy vacío Ahora En la mayoría De los colombios Que he visto En En otros países Y en fotos Y en imágenes Son más o menos Que le dejan Unos Dos centímetros Como de espacio De abertura O hasta trece Vamos a poner Entonces Doce Aplicamos Uno Dos Tres Cuatro Puede ser Cuatro En el caso anterior Dos Cuatro Cinco Ha sido Pondremos Uno más Hay también Personas que lo ven Esto como para Echarse Descansar Dependiendo De Del Del Como se llama Del Interior Que manejan Ahora vamos a usar Este Que podríamos hacer Podríamos hacer La parte Del De la espalda Si quieren trabajar Así con libertad Pueden Esto lo ponemos En Cero Le damos Una Escala A ver A ver Que pasaría En dos Si Me parece Bien Quería ver Eso Presionamos Por ejemplo La tecla de Rotación Giramos Y vemos Que acá Es donde Corre Y le damos 90 grados Entonces Vemos Ahí Y Pueden Hacer lo mismo Presioname Doble Letra D Presionan El Punto Mueven Hacia abajo Y luego Be doble Y luego Lo llevan Aquí Y Podría Ser Ahí También Que lo Tenga Yo En Este Caso Estoy Trabajando Diferentes Formas Para Ver Los Resultados También Que varían Un Poco Acá El Espaldar Es Muy Como Muy De Listones Y Aquí Me Gustaría Un Poquito De Soltura También Ya Entonces Podemos Dejarlo O No A ver Vamos A ver Me Parece Que Mejor Hagamos Coincidir Siempre Me encanta Ver La Simetría Y Esos Detalles Bien Me parece Que hay Cierta Simetría Ahora Pueden Presionar Un Control E Si quieren Esto Y Manejarlo Con Libertad A ver Un Control D Y Subimos Dije Con Libertad Y Estamos Sujetos A Los Imanes Esto A ver Quiero En Escala En Y A ver Uy No Mejor Manualmente Vamos Acá Modify Center Pivot Vamos A Presionar Escalado Y Lo Vamos A Reducir Así De Esta Forma Luego Pueden Irse Por Aquí Presiona M Doble Jalan Una Determinada Altura Luego Barra Espaciadora Barra Espaciadora Y Ven Que Ya Va Quedando Ahora Generamos Los Brazos Polígonos Primitivos Cubo Vamos Aquí Mawit Como Ha sido El Ancho 70 Ahora Colocamos En Profundidad Pues El 10 Mantenemos Y A ver 10 Estamos Sujetados Los Snaps Esto Se puede Rotar Acá Le pueden Dar Un Menos 90 Y Esto Ya Lo Vamos A Hacer Más Atraso Levantado En Esta Parte Si Podemos Hacer Que Coincida Pero Luego Si Le damos En El Largo Para Salir Rápido Del Apuro A ver W Y Movemos Como Vemos Acá El El Brazo Es Gruesito Porque Tiene 10 De 10 Eso Quería Que Se Vea Acá También Podemos Mover Libremente También Se Gusta Pueden Colocarlo Ahí O Si No Presionan D Mueven Ahí Y Perdón Presionan W Y En Esta parte se puede hacer libremente lo que quiero ver es este como le puedo hacer más gruesito porque el otro me pareció que era muy delgado pero estaba muy bonito vamos a aventurarnos vamos a crear otro y vamos a rotarlo en 90 vamos a presionar W como era 70 en la parte superior tienen que mover la mitad por así decirlo esto ya no nos serviría porque no estamos usando ya la referencia acá vamos a usar la referencia acá para el cerrando voy a cerrar vamos a presionar W la tecla D vamos a ayudarnos con el imán W ahora vamos a agarrarse aquí ahí está cerrando prácticamente todo ahora vemos que también está saliendo un penime esto también acá en el anterior se tapa depende de los diseños si ustedes hacen la tabla por ejemplo ven ahí está tapado con esto que es la se superponen y se tapan acá en esto vamos a ver si lo reforzamos ya no tanto con las paredes así simplemente a ver pero quiero a ver moverlo con referencia presiono la tecla D lo muevo a esta esquina hay que tener cuidado de no alterar su forma presiono W lo voy a mover esto aquí ya para que se ensamble por así decirlo y luego puedo presionar control D y le quito esto y puedo elevarlo razonablemente a una altura que yo crea conveniente la figura anterior lo hemos hecho o bueno lo he hecho con medidas así que pueden hacerlo con medidas o guiándose las cosas que también les puede absorber el tiempo tanto tanta perfección bien ahora si vemos el anterior por ejemplo estaba acabando el brazo y era más delgado el armazón acá estoy queriendo ser mucho más grueso el armazón como que den impresión de mayor resistencia entonces simplemente si son figuras libres control D presiono E lo roto y puedo poner acá menos 90 0 0 0 me estoy equivocado me estoy confundiendo presiono W abro la tecla D con la ayuda de esto es la hora me disculpan uno está agotado estoy agotado la verdad que lo estoy ahí se puede hacer y ahí lo van dejando y esta parte como que van viendo si yo presiono la tecla escalado esto quería también no les explicaba esta parte si el punto pivot está acá y yo pretendo escalar por acá no se va a escalar nada porque está en el punto de inicio prácticamente no hay nada que escalar acá entonces si yo lo jalo ven se reduce entonces si uno lo deja ahí en esa en esa vista como que se esconde no ahí ven el objeto se esconde ahora vamos a ver presione esto pero primero vamos a reiniciar todos sus centros pivots no porque no debemos de complicarnos ahora si hace un rato no estaba seleccionado de la forma correcta son cuatro a ver presione la W y está saliendo todo al centro entonces clic shift con ayuda del shift presionamos y que pasa si yo voy acá a editar vamos a duplicar y le lanzamos 250 unidades y le ponemos uno porque no quiero nada aplicamos se nos pasó ¿no? se nos pasó cuántas unidades serían lo que se nos pasó eso lo podemos ver aquí si no me equivoco a ver 10 20 30 a ver 40 210 sería ya a ver habíamos tomado las medidas referenciales del otro objeto bien ahora está quedando muy bien acá me parece que ha habido este en la práctica se ve bonito pero como que no no le veo tanta la solidez acá si se tiene que hacer yo le he dejado un poquitito nada más pero en la práctica me parece que el talón debería estar un poquito más abajo como que da la impresión de que atraviesa bien una forma fácil de hacer los listones ahora vamos a ver acá los listones aquí se han trabajado individualmente como pueden ver es una réplica clonación tras clonación como le puedan llamar de esa forma ahora si nosotros no me permite ir muy duro se pone si nosotros por ejemplo seleccionamos el objeto ya y vamos al modo de edges vamos a edit mesh mesh tool acá insert el loop podríamos tantear acá múltiples el loops no vamos a poner dos vamos a poner más secciones podemos poner a ver acá hay uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez hay como diez vacíos ahí al frente a ver qué pasa si jugamos en un par de doce y le doy click a ver si yo jalo destruyo estos vamos a contar cuántos habrían uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis entonces para que se asemeje tendríamos que poner un quince a ver quince me parece que ahora sí uno dos tres cuatro cinco seis siete pero figuras pares por eso en el video anterior les dije que trabajar con pares bien vamos a seleccionar face seleccionamos aquí uno dos con shift presionamos y sale un símbolo más y corremos a dar clics nada más luego podemos ir a la opción de edit mesh extrude o presionamos control e como les parezca mejor va a extruir hacia abajo está el punto de referencia por eso está extruyendo exactamente como quien dice no está golpeando pero como ya lo hemos extraído ahí a ver a ver a ver acá quiero que vean algo está extruyendo está avanzando con respecto al a los puntos por nivel acá hay un nivel llega ahí bajamos al otro nivel llegamos al nivel y está compilando de todos los objetos entonces si bajamos hasta aquí pasa y si lo dejamos ahí es como que chocara exactamente justo en el nivel ya y eso porque he querido hacer ahorita que choque con el nivel porque en los videos anteriores si no me equivoco fue en el de la silla en el video tutorial de la silla que está ahí atrás habíamos hecho esto para el espaldar y cuando le pusimos el bebel había quedado muy bonito muy curvo todo espectacular y eso también le decía en un tutorial para que también puedan ver que les queda como una opción para que puedan dejarlo y hacerlo entonces ya prácticamente está el asiento solamente es cosa de seleccionar todo lo empujan atrás traen la cadena lo colocan ahí y eso sería todo este video prácticamente ya les enseñé como hacer un columpio y por la hora y el agotamiento espero que me disculpen bien chicos había cortado el video porque ya no venía al caso seguir haciendo más largo el tutorial porque era solamente mover, copiar y clonar por ejemplo les voy a decir algo he jalado las cadenas les he colocado acá las cadenas he ajustado más o menos para que ingrese acá estos anclajes ya una vez que he hecho estas dos cadenas con sus dos anclajes esta cadena esta este anclaje y este anclaje simplemente con esos cuatro objetos lo cloné con signo negativo hacia el otro lado si no me equivoco por acá deben estar las medidas duplicado especial si doscientos treinta y negativo ya para que se invierta el anclaje aquí y puedan tenerlo que más hice simplemente agarre esto y presione la tecla R y lo escale libremente y luego agarre los palos o las patas y baje el punto pivot y lo arrastre para dejar un cierto espacio ¿por qué? porque más adelante vamos a hacer videos ediciones movimientos y pues este columpión nos puede servir para hacer ciertas cosas de pruebas cuando empiece a balancearse y tenga alturas y luego pierda un poco la estabilidad entonces este objeto les va a servir a ustedes también si quieren lo voy a dejar ahí en la descripción del video para que puedan descargarlo los que quieran pueden hacer el video está todo explicado y todos los videos anteriores también tienen una secuencia de un nivel básico hasta avanzado acá solamente le estoy dejando el acabado tipo rústico no le estoy poniendo ningún bebel ya es un acabado rústico para que todo sea se note que es madera más adelante cuando se ponen las estructuras bueno eso sería todo y hasta luego un saludo Gracias por ver el video.